Hola, si antes estaba emocionado, ahora en serio es que ya no puedo más Este video nuevo, esta video reacción, tengo muchísimas ganas de hacerla Porque podría ser el desenlace de toda nuestra historia Aún no lo sé, como sabemos me subió muchísimos videos Y tengo la esperanza, bueno la verdad no quiero que sea el último Porque la historia está tan bacana que si este ya es el final, pues que triste Pero tenemos tantas dudas y tenemos tantas cosas que queremos saber Que vamos a ver, si aquí no lo resuelven todos Muchos misterios, vamos a ver esto que se llama Blockades Bloqueos, que podrá ser, que tendrá esto Nomás aquí en la miniatura, como siempre analizamos primero la miniatura Ya es demasiado emocionante porque aparecen los protagonistas de Thought Contagion Y si le hacemos un poquito así, pasamos por encima del mouse Ya vemos una imagen de Pressure, o sea que es como si ya todas las realidades Estuvieran como ya colapsando entre sí O sea, yo creo que acá nos van a revelar muchísimas cosas Vamos a ver, los invito a ver todas las video reacciones que tenemos aquí abajo Todas son individuales, acá más allá de la video reacción Estamos intentando resolver el misterio de lo que está pasando aquí En estas dimensiones superpuestas ¿Listo? Entonces los invito a que vean Ya todo el álbum ya lo escuché, el video no lo he visto Y vamos a mirar a ver qué sorpresas nos traen aquí Y si me ven sudando mucho es por la emoción No, es por el calor realmente Es un calor, ustedes no se imaginan Está siendo un calor impresionante Además tengo luces, tengo el computador Y estoy en tierra caliente Entonces pues por eso subo así con tanta... Bueno, vamos con la canción Blockades Y esto dice así Primera escena ¿Se acuerdan de la bicicleta de Pressure? La bicicleta de los chicos que están haciendo maromas aquí Aparece pero esta vez tienen como LEDs La chica de Dig Down El chico de... No me olvido, de Algorithm Aquí los de Thought Contention Otra vez la chica de Dig Down Bueno Estamos viendo como una recopilación de lo que ha pasado anteriormente Como esos programas de televisión en donde dicen anteriormente En... Acá la chica Si es como varios... Es como un collage de todo lo que hemos visto en los interiores Canciones En todos los interiores Dios Anteriores 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 Bueno, acá sigue bailando el chico en la bicicleta Es como la única escena nueva que tenemos Cosa que me preocupa porque me siento troleado ¿Será que me troleó Muse? Parece como el trailer de Simulation Theory Es todo lo que ya ha pasado O sea que está Pero La canción es hermosa Eso sí No se le puede discutir Voy a hablar un poquito de la canción Porque ya me di cuenta que de pronto el video puede ser todo así Espero que hayan escenas nuevas Esto otra vez es Thought Contention Esto otra vez es Algorithmo Si, son otras las escenas que están pasando anteriormente Bueno Me veo obligado a hablar de la parte musical Porque es que el video no nos está contando nada nuevo O sea, me siento troleado completamente Muse me acaba de trolear ¿Qué puedo decir de la canción? La canción es algo muy curioso Si ustedes ponen cuidado a la letra Tienen como autorreferencias Es como si Muse hubiera hecho un cover Es como si Muse hubiera cogido muchos de sus álbumes anteriores Mejor dicho Esta canción es la que más suena al Muse de antes Es un Muse más de la vieja escuela O sea que a los fans que les gustaba más el Muse de antes Esta canción les va a gustar más Porque es como si hubieran cogido No tanto Showbiz El que le sigue El Showbiz después de Showbiz ¿Cuál sigue? Porque es como una mezcla entre Blizz MK Ultra Y como Mapo Problematics Tiene como un poquito de todo esto Bueno, realmente la canción vale muchísimo la pena Y más si llegaron a Muse Con estos álbumes antiguos Los primeros clásicos de Muse Sin embargo Estaba demasiado emocionado Porque creí que acá no se iban a revolver A revolver A solucionar toda la historia Pero no Simplemente es como un retome Como decir Diciendo Vea tú Esto es lo que ha pasado en este álbum Y ya No hay ninguna escena nueva Lo único nuevo Es este chico bailando con su cicla Que esta vez está brillante Y creo que el que está bailando la cicla Es el de la cresta El que vimos el cadáver En Something Human Claro Claro está que ya puedo entender Por dónde van los hilos Cansados de tantas referencias ochenteras Lo que ellos están haciendo Es una autorreferencia suya Acá lo que están diciendo Es autorreferenciarse Estos somos Muse Esto fuimos Muse Y este es nuestro nuevo álbum Pero quiero una escena nueva Por favor Pero no No hay escenas nuevas Muse Me ha troleado De la forma más grande del mundo Este es el final De esta maratón de videos De mini videos De reacciones Porque no vamos a reaccionar A todos los lyrics videos Si los voy a ver Y los voy a incluir En el video Super poderoso Que vamos a hacer más tarde En el que analizaremos Toda la historia Pero esperaremos Esperaré Mucho Porque no sabemos Si lanzarán Un nuevo Una nueva canción Espero que sea Propaganda La nueva El nuevo video Y el desenlace De esta historia Porque merecemos un final Una conclusión Porque tenemos muchas preguntas ¿Qué pasó Después De Darkseid? ¿Qué pasó Después De Algoritmo? ¿Qué pasó Con todas estas cosas? Tenemos muchas respuestas A preguntas Sin responder O mejor Tenemos muchas preguntas A respuestas Sin responder Bueno algo así En todo caso Que buena canción Que video Tan troleador Porque me dicen Oficial Music Video Y yo esperaba Que me dijeran Acá Este es el final Acá se colapsaron Se pusieron Todas 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 Nuestras respuestas Y no Entonces Pues bueno Que rico que a mí También nos troleen Un poquito Acabamos nuestro especial Esperamos con Propaganda Si Dios quiere Porque en serio Esta canción Propaganda Es la sorpresa No se queden Con la versión acústica Porque siendo sincero No me gustó tanto La versión original De Propaganda Wow La rompe Es la sorpresa Sin mentirles Para mí Es la sorpresa Del álbum La canción Propaganda Es una canción Que en serio La rompe Es muy buena Y Bloqueos Bueno De pronto quedaron Bloqueados Un poquito Con Ay bloqueos Que curioso El de bloqueo Es Bueno En fin Muchas gracias Por ver mis videos Muchas gracias Por suscribirte Muchas gracias Por estar aquí Recuerda Si no te has suscrito Si no le has dado Activar a la campanita Hacerlo Porque tenemos Material muy chévere Escríbeme en comentarios Muchas gracias A todas las personas Que comentan Muchas gracias A ti Y a ti Por suscribirte Y nada más Nos vemos En una próxima oportunidad Muchas gracias Y hasta luego ¿Quién más? ¿Bien o qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!